Buenos días a todos, señor alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñones, señores representantes de la Municipalidad de Guatemala, señores representantes de Corporación Multinversiones y Grupo Tecum, señores periodistas, miembros de los medios de comunicación, un verdadero placer tenerlos aquí. Muchas gracias por tu visita, alcalde Quiñones. Nos sentimos honrados de tenerlos por aquí y empezaría diciéndoles que 2019, que está por concluir el año, afortunadamente se nos ha pasado el año realmente rápido, marca un hito importantísimo en el desarrollo de nuestra unidad de desarrollo inmobiliario. Hemos sido capaces de ejecutar proyectos que generan más de 50 mil metros cuadrados de área rentable solo este año en todo el país. y hemos creado alrededor de oportunidades para alrededor de 5 mil puestos de trabajo en todo el país. Solo en este centro comercial debemos tener ya 700 nuevos puestos de trabajo para la sociedad que los demanda. CMI Capital, Corporación Multinversiones en general y CMI Capital tiene el propósito de contribuir al desarrollo sostenible a través de inversiones de impacto. Nosotros en CMI Capital somos la agrupación de negocios de Corporación Multinversiones a través de la cual invertimos en energía renovable, en desarrollo inmobiliario y en soluciones de habilitación financiera. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo sostenible de Guatemala y de los países donde operamos a través de inversiones con impacto. La sostenibilidad es un valor y un pilar fundamental dentro de nuestra estrategia y en este sentido nuestra unidad de desarrollo inmobiliario multiproyectos hoy da un paso fundamental. Con Vistares, traer a Vistares estamos haciendo realidad una inversión con impacto que como decía el señor alcalde va a traer beneficios para muchísimos guatemaltecos y va a impulsar el cambio de vocación de una zona que hasta ahora se ha caracterizado por ser mayoritariamente una zona industrial pero que tiene un enorme potencial de desarrollo y de transformación para la ciudad de Guatemala y para el país en general. Reconocemos que muchos de nuestros compatriotas deben invertir muchas horas para desplazarse hacia sus lugares de trabajo o en la ciudad. Sus hogares en muchos casos están lejos o no bien conectados a sus actividades laborales y entonces podemos, y lo mismo podemos decir de servicios y alternativas de entretenimiento. Contar con opciones de vivienda bien ubicadas, con acceso a servicios y entretenimiento es aún un anhelo para muchas personas. Nosotros creemos que satisfacer esa demanda es generar un impacto positivo. Precisamente con el proyecto Vistares pretendemos eso, impactar positivamente en la vida de quienes van a reducir considerablemente su tiempo de transporte y brindar una alternativa que genere bienestar. Nuestro proyecto Vistares es un complejo integral de uso mixto que representa una oferta que hasta ahora no existía en la zona, en el corredor Catanasio-Petapa. Nuestra primera fase del proyecto Vistares consiste en el centro comercial Pradera, que cuenta con una gran gama de opciones de entretenimiento, comercio, servicios y restaurantes ya disponibles. En su segunda fase, que ya está en construcción, contaremos además con un área residencial de dos torres de 118 modernos apartamentos y la combinación del centro comercial con la calidad de Pradera, con un edificio de apartamentos residenciales con el sello de multiproyectos, representan una oferta única e innovadora que impulsará el cambio de vocación en el eje Atanasio-Petapa. Este proyecto es un ejemplo de lo que se puede desarrollar en la ciudad capital en corredores claves o clústeres que impulsarán, como decía el alcalde Quiñones, el desarrollo económico y generarán progreso y bienestar. Compartimos su visión, alcalde Quiñones, de crear corredores de desarrollo, de crear sectores que se transformen para generar oportunidades de prosperidad y de trabajo y creemos en la inversión de impacto inclusiva. Este es un claro ejemplo de cómo esa visión la podemos materializar juntos. Con el apoyo de la municipalidad, que lo tuvimos desde el primer momento, y lo cual la aprovecho para agradecer, hemos desarrollado este proyecto que es icónico para iniciar e impulsar el liderazgo del cambio de vocación de este enorme sector que tiene un gran potencial de transformación y de bienestar. Quiero agradecer a Grupo Tecum, nuestro aliado estratégico en Vistares, quienes han compartido con nosotros desde el primer momento esta visión. Nos llena de orgullo trabajar con una corporación con la que nos unen sólidos valores y el compromiso con el desarrollo de Guatemala. Como CMI Capital, hoy estamos muy contentos de dar este paso fundamental que impulsará el cambio de vocación de este corredor y seguiremos explorando las oportunidades para seguir invirtiendo en un desarrollo inmobiliario que promueva bienestar e impulse el progreso. Muchas gracias. 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 Gracias.